Bueno, hoy le vamos a disparar a estos cuatro jamones para ver qué tan buena es la penetración del rifle Dicey Powerline 35. Vamos a utilizar los balines de acero y las potas Dicey Pointed. Vamos a utilizar estas potas de aquí. Y también los balines. Bueno, veamos los daños. Estos fueron con los Dicey Pointed y pegaron aquí justo en el centro. Y pasaron el primer jamón, el segundo jamón y el tercer jamón. Y se quedaron en el cuarto. No, en el cuarto sí lo penetraron. Ya lo vamos a abrir. Permítanme. Primero vamos a disparar. Ahora vamos a disparar los balines de acero y vamos a ver si estos también lo van a hacer una penetración buena. Y luego vamos a ver hasta dónde llegaron, cuál llegaron más lejos, si el balín o el postón. Ahora veamos dónde pegó el balín de acero. El balín pegó, pegó al parecer aquí, pegó el balín. Atravesó el primer jamón. Atravesó el segundo jamón. Y atravesó también el tercer jamón. Y se quedó en el cuarto jamón. Aquí están, vamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver cuántos jamones penetraron. Vamos a abrir aquí. Está bastante. Déjenme ver si tiene un abre fácil porque esto parece que no tiene. Voy a buscar una tijera. Bueno, vamos a ver cuántos jamones penetraron y cuál llegó más lejos con el Dicey Powerline. 35 a 6 bombazos. A una distancia de unas 11 yardas. Vamos a ver. Bueno. Dónde habían pegado, habían pegado. Aquí pegó, creo que este fue el de la posta. Vamos a ver. Aquí. La parte de salida. Deben ver cuántos penetraron. Aquí está el hoyo del postón. De hecho aquí está. Ahí lo tenemos. Aquí está el postón. Aquí está. Está casi intacto. Por muy poquito no atravesó el, todos las cuatro, los cuatro jamones y el balín de acero. No lo miro por ningún lado. De hecho, aquí está el golpe del balín. Está más abajo. Y pues, no sé dónde, dónde está el balín. El balín de acero no logró penetrar los cuatro, pero se quedó en este jamón. Y no tengo idea de dónde fue, dónde fue a caer. No, no está aquí. Al parecer el postón nos dio una muy buena penetración y un buen impacto. Y el balín de acero no hizo tanto daño. Su nivel de penetración, el postón de plomo, llegó mucho más lejos. Y el balín de acero no hizo tanto daño. Y si les gustó el video, les invito a caer en su like, su me gusta y comenten en los comentarios qué otra prueba de penetración quiere que haga con este rifle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!